El programa SENA Emprende Rural viene apoyando el desarrollo de una unidad productiva con las jovencitas, amas de casa y colaboradoras de la Casa de la Misericordia de Dios de la ciudad de Cartago, la cual les permitirá obtener algunos ingresos para sus familias, además del sostenimiento de la casa que presta un gran servicio a la ciudad. 26 mujeres son las que reciben una capacitación del SENA durante 340 horas para aprender a fabricar dulcería artesanal por medio de la unidad productiva Dulce Vida. Es una unidad productiva de señoras, amas de casa, colaboradores de la Fundación Casa de la Misericordia y están preparando, sacando al mercado cupcakes de varios sabores, muy exquisitos por supuesto, con una fina decoración, con el ánimo de emprender una unidad productiva generada por el Centro de Tecnologías Agroindustriales de Cartago. Esta es otra forma de generar algunos recursos en medio de las dificultades que estamos viviendo en la actualidad. Pese a las dificultades, a las impases que hemos tenido por todo este proceso que estamos viviendo a nivel mundial, pues las personas tienen la conciencia de que quieren capacitarse, quieren generar ingresos adicionales a sus familias, a su vida personal, generando una mejor calidad de vida para cada uno de ellos. Entonces ha habido una muy buena aceptación, porque son productos de la comida, productos agroindustriales que a la mayoría de las personas les gusta. Muy agradecidas por el apoyo con este emprendimiento, con este emprendimiento también tratamos de hacer eso, tener una fuente de ingreso para la Fundación, y así poder albergar más niñas y ayudar más niñas. Y gracias al Sena por tenernos en cuenta. Comprando sus productos, no solo endulzamos nuestras vidas, sino que de paso contribuimos a que este proyecto de emprendimiento se consolide y siga generando la sostenibilidad de la unidad productiva. Claro, nosotras como tal, como estudiantes de la unidad productiva, invitamos a los cartagüeños a que se acerquen a la Fundación, adquieran nuestros productos, son cupcakes a 2.000 pesos la unidad, también vendemos los cupcakes para eventos especiales, si gustan pues se pueden acercar o les damos los números de contacto para que se acerquen aquí a nosotras. ¡Gracias!